Hola mi amor, ¿qué pasó? No, pues yo aquí ya vamos a preguntarnos también, ¿cómo estás por ahí? No, pues aquí bien, gracias a Dios, y vos, ¿qué tal, cómo estás, pues? Estás por aquí descansando, vieras, te deposité ya donde te he fijado, ¿verdad? Ahí te deposité también al dinero, te había prometido, vos. Ah, ¿en serio? Pues qué bueno que me depositaste dinero, porque eso te iba a decir también, pues que ya no tengo dinero, ni tengo nada aquí en la casa, pues. Sí, pues mira, y para que compre algo, el riesgo de comerme, ¿verdad? Y para comprar algo de vestirte. Sí, porque la verdad, pues tengo que comprar bastantes cosas, no tengo nada, no tengo ni ropa ya también, y yo creo que, pues, la verdad, va a salir cabal ese dinero que me pusiste, pues. Ah, pues, no, pero yo creo que te vas a volver para la cama. Pues para que guardes en el banco, son dos mil dólares, vieras. Vaya, pues amor, está bien, hay muchas gracias, la verdad, es bastante dinero. Pues dime, pues, ¿y quién es el que hablo ahí, vos? No, mi amor, el tele tengo prendido, pues tiene bastante volumen, como bien la televisión estaba, pues, cuando hubo vídeo que me estaba llamando. A la verdad, pues, chico, no me ibas a estar haciendo una mala jugada también, porque entonces, sí, va a cambiar las cosas, vos, pues. No, mi amor, cómo vas a querer, yo no estoy diciendo nada, pues, yo te estoy diciendo un fiel, y aquí te voy a esperar, pues. A ver si espero, pues, porque si, no, las cosas, pues, yo no pierdo nada. Sí, pues amor, está bien, entonces voy a sacar el dinero otro rato, y te aviso cuando ya lo hayas retirado, y muchas gracias. Sí, pues. Vaya, pues. Ya lo puso bastante, justo 2.000 dólares. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, Narjo? Que ya hablando así, estoy por John, Matías. Ah, no, hombre, mire, pues aquí venía, nomás a hacer un mando. con el compañero de ella pues te sabes que estamos bien bien este hemos sido bien amigos pues la verdad es que 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 un dinerito de ella pues entonces no había podido juntar yo lo pude juntar pues fuera venía dejárselo por ahí estábamos contándolo dentro porque era bastante difícil que me haya prestado pues de verdad ajá entonces por eso pues usted sabe que cuando uno tiene confianza en la casa así es en mi modo que pase adelante uno pues entonces pero pero bueno entonces yo me voy a mirar otro día por ahí y eso saliendo como que si fuera él el que vive aquí en la casa fuera el dueño de la casa y no pues pero como él vino a arreglar un tele pues que estaba arruinado pues si yo le dije que me lo viniera a arreglar porque como uno ya se hace pues hija por el amor de dios y usted que diablo le pasa y no él me está diciendo que ha dejado un dinero haya venido que ahí lo estaban contando tiene el dinero que le vino a armar a ti no es por eso no voy a dejar dinero que esté nervioso te dijo eso pero la verdad que arreglarme el tele había venido mire hija yo le voy a decir una cosa que no tiene cuidado va a meter las dos patas del suelo cachimba y se va a quedar chiflando como pájaros cuando no tienen comida porque el hombre si se llega a dar cuenta usted no sabe hasta qué momento puede llegar la verdad yo no estoy fallando ahorita cuando le de más porque yo no estoy fallando pero porque todo eso trae consecuencias sí pero la verdad porque parte de eso no perder cuidado en eso pues si mira ahí está que si vamos allá al baile y ahora van a llegar unos hombres que no sabes lo que te perdés porque mira la rosita sale también así y y vamos bien galán todos a pasear pero imagínate porque yo no soy fácil como ella porque ahí anda con hombres y bueno como vos querés que te diga las cosas en la cara porque vos ahí estás engañando a tu marido y ahí andas como que fuera santita también no pero la verdad no estás hablando cosas que no son metiendo en cosas que no son de si ustedes quieren agárrense de los pelos yo mejor me voy porque me vas a conocer no porque mira pues vamos caminando bien tranquila y en la calle pues y como que no hicieras nada y puño de hombres que me está ahí en la casa también respetando marido no demasiado estamos todas sinvergüenza y metiendo gran puño de hombres y hay bien tranquila caminando ah que pasados hola ah pues por aquí ah bueno y ese milagro que me llamó usted ah eso lo que eso mismo le iba a decir yo que milagro que me está llamando si pues pues no pues si uno no llama ay dios no se acuerdan de uno no se acuerdan del pobre no hombre no es eso lo que pasa que como pasean ocupadas por ahí paseando por ahí por todos lados pues ah no hombre está bien hombre y a qué se debe su llamada si ah pues no puedo preguntarle cómo está la por ahí anda la muchacha esta por ahí anda ah sí 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 por ahí pasaron de hoy por ahí pasaron de hoy y la vi por ahí anda bien anda bien ah no si ella siempre anda por ahí pendiente de usted si cómo está usted si verdad no hombre si es que es una gran cosa ella hubiera ah pues yo me alegro también de que usted me cuente algo de por ahí de ella pues ah pero lo que le diría yo es que no lo han no la han de traicionando usted por allá con mujeres recuerda que usted ha sido bien parrandero pues no hombre pues así mire pues que fíjese que aquí en Estados Unidos hay dios abundan las cervezas abundan las mujeres el dinero y uno aquí pues la verdad las cosas de que mire pues que el hombre no puede estar solo hombre ah pero imagínese que ella ella aquí bien quieta y usted por allá poniéndole los cuernos no creo de que o sea está bien pues ah no hombre ni modo si usted viniera por acá a este país lo mismo le pasara a usted ah vaya pues por algo yo le aviso bueno pues allí allí le encomiendo yo la 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 mujer allí pues que me le da salud cuando la vea vaya pues bueno que la mujer lo ande traicionando porque es algo de mujeriego también hola mi amor hola mi amor que paso y eso que venís aquí ahorita pues mire si que yo vení aquí algo algo triste pues por lo que le voy a decir y eso por qué pues si fíjese que pues yo vengo a despedirme de usted la verdad y eso que paso por donde te voy a decir pues si que me ha salido la oportunidad pues hoy en la mañana llegó allí un muchacho pues a decirme de que vayamos a Estados Unidos pues usted sabe que es oportunidad donde hay que aprovecharlas no pues si me vas a dejar entonces pues pues si porque mire pues usted sabe de que es buena y a la vez es malo porque la voy a dejar a usted pero si que pues usted aquí pues puede conseguir otra de todos modos si pero la mera verdad acuérdate que había mujer y un trato imagínate que mi marido también a los Estados Unidos y por eso yo me he decidido estar con vos aquí imagínate pues te vas también y me dejas también sola pues si pero mire este yo voy por un futuro mejor allá pues imagínense que su marido pues a ver si también no está con otra anda por allá pues usted sabe que ya cuando uno se va lejos pues ya consigue otra mujer consigue compañía y todo eso pues si pero la verdad pues ni modo no hay otro que tengo que acercar porque igual tienes que te vas a ir por un futuro antes de irme yo quisiera que me dieras la describida es la que me dieras por ahí esperamos a ver vamos 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 a ver Gracias.